Patricia se levanta a las 5 de la mañana. Hoy voy a regresar a Guatemala. Su maleta está lista. Ella está lista. Ron, Debbie Martin y Patricia están volviendo al aeropuerto. No puedo expresar todo lo que tengo en mi corazón. Voy a tener estas experiencias siempre. Voy a tener amigos de California siempre. Muchísimas gracias por todo. Gracias Patricia. Tú eres una chica enorme. Fue un amor encontrarla. Aprendimos mucho de ti. Aprendimos de tu amor. Siempre vas a tener una familia aquí en California. Gracias. Tuve un tiempo mejor. Mira qué chica así está. Oh, y si te hace un buen amor. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Patricia, soy una persona diferente ahora. Me enseñaste muchos lecciones de la vida. Fue una persona mala y ahora voy a ser una persona buena. Voy a visitarte en junio y estoy emocionada. Fue un placer a conocerte y voy a tener un buen tiempo. Tengo hambre, ¿y tú? Sí, yo sé un restaurante. Taco Bell. Ellas fueron al Taco Bell y compraron los Doritos Motos Tacos. Estoy comiendo un taco. Estoy comiendo un taco también. Estoy esperando para las chicas. ¡Sí! ¡Sí! El tiempo de abordar el avión llega. Adiós, Patricia. Tuvimos el tiempo divertido. Estoy triste que estoy saliendo. El vuelo tuvo un problema. Pero Patricia llega en Guatemala en uno pa' dado. ¡Sí! 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 ¡Sí!